Y te juro que el agua aumenta. Está bien, ¿no? Chicos, seguimos con una noticia. ¿Cuándo termina esta historia? ¿Amarillo o verde? El mío es el verde. ¿Lo lavaron la bombilla? Siempre dicen que sí porque ayer chupó el de esa. Bueno, en este programa... Ayer me decía, le chupaste la bombilla. En este programa nació el tema de Mariano Caprarola diciendo que Matilda, la hija de Luli Salazar, era hija de Martín Redrado. Ayer los socios del espectáculo, Rodrigo Rusich y Adrián Vallares, le hicieron una entrevista a Martín Redrado, donde Martín Redrado dijo claramente, por primera vez me parece, porque nunca habían sido muy claros con respecto a la paternidad de Matilda, que él no era el padre de Matilda y que no tenía nada que ver con ellos. Cosa que hizo despertar la furia de Luli Salazar porque después ella llamó y lo que contó Luli es que ellos tienen un arreglo y una especie de, no sé si la palabra es contrato, firmado, donde Martín Redrado se comprometía a ayudar económicamente hasta los 18 años de Matilda. La producción prepara un informe donde explica toda esta historia sin fin claramente que estaría bueno que la podamos ver, Matilda. Claro que sí, cuando usted diga, maestro, presente la nomás. La verdad. ¿Vale? ¿Quién es Martín en la vida de Matilda? Es decir, ¿qué era Luciana? ¿Quién es Martín en la vida de Matilda? ¿Por qué uno da tanto a alguien que supuestamente no es su hijo? Es la gran pregunta que nadie entiende. Yo te la respondo, es el papá de Matilda. Sí, si no es el papá de Matilda, por amor, para, para, para. Es terrible lo que está diciendo. Acá, acá. ¿Y si es por amor a Luli? Siempre estuvo el vito. Son de los amores, son de los amores que matan tóxicos. Preguntarte si te sigue uniendo algo a Luli Salazar, por lo menos Matilda, si la seguís sintiendo. Una hija, ¿no? Mirá, quiero decirlo con todas las letras. Matilda Salazar no es mi hija. Matilda Salazar no es mi hija. Acompañé en su momento. Luciana decidió tomar una decisión que yo respeté, que yo apoyé, que yo acompañé. Mientras fuimos pareja. Pero eso terminó hace cuatro años. Todos los compromisos que tomé, por supuesto los tomé como cuando era pareja. Ya no lo soy más y por lo tanto no tengo ningún compromiso que me, que tenga que cumplir, aparte de los que ya cumplí, que fueron muchos. Adrián, Rodrigo, te saludamos. Luciana, ¿cómo andas? Buen día. Hola, chicos, ¿cómo están? Todo bien. Bueno, ¿viste esta nota? Sí, sí, sí. Antes que nada voy a decir algo, porque si no acá aparece, y quiero que ustedes sean testigos de esto, porque ustedes lo saben mejor que nadie, que yo nunca de mi boca salió decir que Martín Redado era el padre biológico, biológico de mi hija. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señora. Bueno, entonces espero que nadie más te canee con este tema, porque lo dejé muy en claro siempre. Y cuando digo biológico es porque digo biológico. Martín Redado está mintiendo absolutamente con este tema. Pero es de una forma descarada, está mintiendo. Chicos, a mí me buscó cuatro veces, intentó, y digo la palabra abuso, porque a mí me lo dijo Mariano Cuño Libarona. Me lo dijo una persona que se avanza, y ahí está Luli, que es la cuñada, se lo puede preguntar perfectamente. Una persona que se avanza sexualmente, y vos lo tenés que frenar, aunque hasta has tenido una relación, ya no éramos más pareja, aún él estando con su pareja, hicimos pruebas de eso también. ¿Y lo denunciaste por abuso? No, no lo denuncié, porque yo no busco, ¿sabés qué pasa, Karina? Yo no busco el escándalo. Él me lleva a estas instancias. Bueno, fuerte, ¿eh? Estábamos rebatiendo. La verdad que, súper fuerte. La verdad que Luli, yo no sé si ella tiene razón o no, eso lo pensará cada uno en su casa. Lo que sí siento es que el medio con Luli Salazar es muy duro, porque nunca se la termina de respetar al 100% en sus decisiones, en su manera de la hace, en su manera de la era. Perdón, perdón, nadie entiende nada de su vida, que ella misma expone en sus historias, y abre la puerta. Me parece que es súper claro, ella tiene un arreglo con Martín Redado, de hecho, en su momento, acá lo contamos y hablamos sobre ese acuerdo donde él tenía que salir a pedirle disculpas a ella, que él firmó, y que después él nunca cumplió, donde Ana Rosenfeld era la testigo. No, pero bueno, lo vimos al acuerdo, vimos la firma de él, Ana Rosenfeld no va a mentir. Yo hablé por teléfono con Ana Rosenfeld, ¿por qué va a mentir Ana Rosenfeld? Si él no lo hace, tendrá su motivo, no lo conocemos porque él no habla tanto, pero tal vez hay algún papel que también explica eso, porque estamos viendo solo una parte. Lo que pasa es que, no, pero en este caso estamos viendo las dos partes, pero Martín Redado, algo hace con Luli Salazar que Luli Salazar se despierta y reacciona de esta manera. ¿Y por qué ella no despega de ahí? Bueno, ahí no sé. Para terminar el tema. Creo que es como la guerra de los 100 años, todavía va a llegar a un punto en el que no se va a saber ni por qué empezó ni dónde va a terminar. Es que ella ahora abrió otra puerta porque ahora lo acusa de acosarla sexualmente. Sí, de abuso, abuso sexual. Habló de abuso sexual, no hizo la denuncia, pero lo escracha públicamente. Mirá, la tenemos a Luli. No entiendo. Sí, está Luli por teléfono, ahí está, le podemos preguntar todo lo que... Luli, Luli.